Hoy es un día histórico para nuestro pueblo, es un día histórico para Tlaxcala. Inicia uno de los movimientos que habrá de consolidarse como la dignidad de un pueblo que se subleva ante la corrupción y la impunidad. Vengan, estamos empezando en la capital de Tlaxcala. Estamos hoy iniciando la recabación de firmas. Entonces, un millón seiscientas mil firmas necesitamos y estoy segura que los tlaxcaltecas habremos de contribuir para que haya justicia en nuestro país. Es primero el apellido, ¿verdad? Sí. ¿La clave de electo? Esta. No sea malita, se llame la dicta. Así es. Sí. Su clave de elector es una R, V, R, V, A, N, números setenta y tres, cero dos, catorce, veintinueve, M, T, D, O, CR, La tienen la parte de esta extranción y esto son 00, 92, 08, 15, 07, 87, 9, 10, 11, 11, 12. Gracias.